Para nosotros todos los días son especiales, pero hoy, con mayor razón, por ser el Día del Amigo, tenemos actividades programadas que tienen que ver con poder celebrar ese día y todos los viven con una felicidad enorme. Así que, bueno, hoy tuvimos un espectáculo de circo, que han disfrutado hace un ratito, con Circo en Acción, y bueno, la semana entera ha sido de festejos. Bueno, contame un poco de este lugar, qué cantidad de personas vienen, qué horarios. Bueno, el Centro de Día Proyectar es una institución para personas con discapacidad intelectual. Asisten diariamente 105 personas, vienen durante el día, arrancamos las actividades a las 8 y media de la mañana y se ascienden hasta las 5 y media de la tarde. Cada persona que llega a la institución viene buscando un espacio en el que puedan poder, en el que puedan, perdón, socializar, hacer actividades vinculadas a mantener las habilidades que ya tienen y a poder incorporar habilidades nuevas. Y fundamentalmente, hacer todo lo que es un trabajo de integración social. Bueno, y veíamos que hay, se han formado algunos vínculos, algunas amistades entre las personas que vienen, todos los días comparten tantos momentos. Exacto, todos los días comparten en sus salas, ellos están distribuidos por distintas salas. Cada sala ha forjado realmente un vínculo que va más allá del compañerismo. Hay muchos que se han hecho amigos, que comparten también actividades fuera del centro de día, se juntan a tomar mate, se visitan. Y bueno, es lo que nos va brindando la cotidianeidad, ¿no? El poder compartir diariamente. Hoy día era mío. Bueno, ¿y qué van a hacer hoy? ¿Tienen prevista alguna actividad? ¿Algo especial hoy por el Día del Amigo? Hoy tengo, estamos acá, mis amigos, tengo el Ale y el señor Candero está allá, así que le mando muchos saludos. Bueno, ¿vos tenés muchos amigos? Tengo la Sole, la Toti, que es mi amiga que está esperada, la Anita y hasta todas mis amigas, lo que es un montón. Ay, ¿tenés un montón de amigos entonces? Sí, tengo la Toti que está esperada, la vesícula, la Sole que viene la voy a estar de acá, tengo la Anita y esto es la semana. Bueno, contame, ¿vos muchos amigos tenés? Sí, muchos amigos tengo. ¿Es un día especial para vos hoy, el Día del Amigo? Sí, mis amigos le van, el seca, el lava y yo seco, las plazas, las tazas, todo. Tienen divididas las actividades, el lava y vos secas. Sí, él saca, el lava y yo seco. Que los frutos con los amigos, que los pasen bien y quiero que salgan las telas y los veos y que los frutos. Yo a ellos quiero mucho y tengo en mi corazón, quiero mucho y bueno, fuerza y todo, para salir todo bien y bueno, yo quiero en todo. La quiero mucho y piso para vos y todo, así que gracias, hoy día es el amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!